¿Qué es la foto desnuda? Sí me di cuenta hace un par de días Estaban circulando algunas fotos mías Completamente desnudas Lo cual no existe Porque nunca se han subido a ninguna plataforma Ni yo tengo en mi celular ninguna foto desnuda Otra exalcaldesa, un exgobernador Con gente que está en licencia de una senaduría Con gente que es secretaria Que trae todo el apoyo de gobierno Y también nos hablamos con los jóvenes Un joven es muy difícil que te conteste una encuesta Olga Sosa, soy su candidata al Senado por Morena Nos apoya por Morena Eso es todo En Reynosa queremos tanto a Olga Que nos la vamos a llevar Que nos la vamos a llevar Que me feliz de visitar No, 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 no Y la de hoy, la raya sí No, 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 no Digas No, no, no No, no